Estamos acá en Bolivia, en Santa Cruz, después de un largo operativo, ahí está, se ha recuperado una camioneta de un antofagastino. Hemos coordinado con las policías bolivianas, con el director nacional de búsqueda de vehículos, estamos muy contentos porque además se han recuperado una serie de vehículos del norte, de Chile. Así que unidos se puede lograr, sin miedo a la delincuencia podemos lograr estos cambios y finalmente estar unidos con los países. Ahora hay un registro entre ambos países que va a ayudar muchísimo en poder recuperar vehículos.